Ah, cuando zapateaba Amador, la tierra temblaba, amigo. Muy fuerte zapateaba Amador. Muy buen zapateador. Y muy buen amigo. Peso colorado, pajarro amarillo. Peso colorado, eso se sucede por enamorado. Eso se sucede por enamorado. Amador, campita, cuando zapateó Amador, campita, cuando zapateó Pogos de calera y al cielo dejó Pogos de calera y al cielo dejó Pogos de calera y al cielo dejó ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Porque lo tomo esto como que el hombre se encuentre ahorita de parranda. Se habrá ido a... Bueno, yo creo que lo llamó Augusto Ascue, Valentina Bayronuevo, esto... Caí Turo Soto. que mire usted que como se le da la jarana arriba que hasta el Sambo Cabero se animó a irse imagino que esa jarana está buena porque nadie ha regresado Palomita Blanca pecho de alegría Palomita Blanca pecho de alegría todos tus amores dámelo pa' mí todos tus amores dámelo pa' mí solamente con decirte que a lo mejor has sido un hombre histórico con esa alegría y con ese cariño y bailando porque es la vida eso es la vida eso es la vida el bailar, el darle más vida a la vida eso es la vida ¡Vamos ahí! Que he formado un coro un coro celestial Que he formado un coro un coro celestial ¡Haba! ¡Acá! ¡Ruengo! ¡Agua! ¡Agua! En Paula ¡Vamos, champita! ¡Vamos, masco! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!